Que me disculpen mis aliados del Paz, se va a resolver mañana, pero no por ellos. Ellos por qué retiran su postura, porque quedaron en minoría. El resto de regidores resolvieron uno por uno, que van a apoyar la propuesta que haga el presidente municipal. Todo el mundo se dio cuenta que estaba ocurriendo. Roberto Rodríguez, que estaba votando con esta alianza para oponerse al presidente. Rocío Quintana Pucheta del PRI, que ha resuelto que va a apoyar los acuerdos propios. Y Paulina Heredia, eso ya lo hicieron saber ustedes los medios, que ella ya tomó la decisión de. Tres nuevos, pues hacen una mayoría de las dos terceras partes que necesita. Me interesa mucho, al margen de consecuencias políticas. Debo decirlo también, que el regidor de Acción Nacional está reflexionando el tema. Yo no sé qué haya quedado.